Hola, soy Dina y esto es Libros y Públicos. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente a lo habitual, bueno, podría decirse que es parecido al que hice de Anne Rice. Yo soy una gran seguidora, o bueno, más bien fui una gran seguidora de Shakespeare, no es que ahora no lo sea, pero bueno, en aquel momento era pura pasión y ahora, bueno, lo adoro, pero no tanto. Bien, os he traído una pequeña muestra de libros de Shakespeare, tengo bastantes más, pero bueno, era un poco complicado con tantos libros ponerse a grabar y he decidido hacer una pequeña selección. Bien, os voy a contar cómo empezar con Shakespeare desde mi humilde punto de vista, para que se haga accesible, para que se haga entretenido y para poder disfrutar de sus obras, de las más conocidas y algunas que no lo son tanto y que valen muchísimo la pena. Bien, sé que este vídeo para muchos será un rollo, pero bueno, si realmente estás interesado en Shakespeare o empezar a leer algo de él, creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Repito, desde mi humilde punto de vista. Empezaremos con los que yo recomiendo para empezar a leer, que son La Tempestad, que yo lo tengo con Cuento de Invierno y El Suido de una Noche de Verón. Bueno, vamos a ver, yo creo que es la mejor forma de empezar con Shakespeare, La Tempestad, porque es una de las pocas obras de Shakespeare que no es tan teatro. O sea, es teatro, pero no es tan teatro, porque bueno, el mismo Shakespeare decía que sus obras no eran para leer, eran para ver. O sea que cuando empecéis a leerlo tenéis que ir con esa idea en la cabeza, de que ponerse a leer a Shakespeare, para ponerse a leer a Shakespeare hay que situarse, poner la imaginación al 100% y empezar a leer así bien. Entonces yo recomiendo La Tempestad, porque bueno, además de que es uno de mis favoritos, es muy muy bueno, cuenta tragedias, idas y venidas, tiene un punto de humor como casi todas las obras de Shakespeare, bueno, casi todas no, todas obviamente hay tragedias puras y duras. Y es muy muy entretenido, además está ubicado en una isla, no sé, se hace fácil de leer. El segundo que os recomiendo es El Suido de una Noche de Verón por dos razones. Una, porque es muy divertido y te hace meterte en el lenguaje de Shakespeare a la perfección, porque lo lees como una comedia y es accesible en ese aspecto, se te hace una lectura ágil, pero ya con otras connotaciones. Ya aquí ya puedes ver más su lenguaje, sus coletillas, es mucho más Shakespeare en estado puro, yo diría esta obra y además es muy divertida, se lee en una patada. La Tempestad no es que no se lee en una patada, pero bueno, también hay que tener en cuenta que La Tempestad es uno de los últimos libros que escribió y eso también se nota. Bueno, estos dos, los primeros. Primero La Tempestad, después El Sueño de una Noche de Verón, bien. Y luego ya os podéis poner a ver películas y demás que de El Sueño de una Noche de Verón hay muchas cosas interesantes que ver después de haber leído La Hora, bien. Una vez que ya os habéis puesto en situación y ya sabéis más o menos de qué va este hombre, de qué pie cojea, porque bueno, a Shakespeare enseguida se le coge el aire y el puntillo de lo que le gusta y de lo que suele hablar, de cuáles son sus comodines en las historias y demás. Yo, una vez que hayáis leído esto, ya os recomiendo meteros en faena en las obras más conocidas de Shakespeare, que son casi todo tragedias y de las que por este orden yo empezaría por Otelo, después me leería Romeo y Julieta y después Hamel. Primero Otelo porque, y no Romeo y Julieta, porque Otelo tiene ese rollo de la venganza y de los celos locos, de los malentendidos, que es tan típico de este autor y ya realmente te metes en vereda, ya una vez que empiezas con Otelo ya estás dentro. Ya todo lo que leas a mayores siempre vas a sumar, pero ya sabes por qué camino vas. Otelo, Romeo y Julieta, que bueno, todos conocéis la historia, pero sin duda es una obra que merece la pena ser leído, aunque sepáis lo que va a pasar y cómo va a acabar, merece muchísimo la pena. Y en tercer lugar, Hamlet, que bueno, también imagino que muchos sabréis de qué va la historia, pero bien, entonces ya llevamos estos cinco. Después de estas tres tragedias, yo introduciría dos obras más, que son La fierecilla desnomada y El mercader de Venecia. Las incluyen los estudiosos de Shakespeare como comedias. Yo tengo mis dudas y mis que decir sobre lo divertidas que son estas obras. De hecho, a mí El mercader de Venecia no me gustó mucho, pero bueno, considero que es oportuno para tener una visión global de cómo veía tanto a las mujeres por un lado y a los judíos por otro. El mercader de Venecia, los judíos, las mujeres en La fierecilla desnomada. Entonces ya con estas ocho obras ya tienes un conjunto en la cabeza, o sea, ya la tienes amueblada, ya sabes de qué va Shakespeare, cómo concibe el mundo, ya está situado completamente en su época. Y bien, muchos podréis decir que porque no he hablado de Macbeth, cuando Macbeth tiene todos los ingredientes para hacerse una lectura agradable y fácil, para meterse con este autor, yo creo que Macbeth es mucho más que eso. Y creo que primero, si tú quieres ir en orden y paso por paso y conociendo poco a poco al autor y que no se te haga pesado o aburrido o siempre lo mismo, creo que este orden es el lógico, siempre desde mi punto de vista. Yo una vez que me he leído estos ocho, creo que sería el momento oportuno de leer Macbeth, no antes. Aunque os tienten mucho el tema de... Porque claro, en Macbeth hay traición, hay brujas, hay esa ambición desmedida, amor loco... Bueno, todo ese conjunto que es súper atractivo para leer, yo me esperaría, tendría la santa paciencia suficiente para llegar a ese punto. Yo, o confieso que yo no leí en este orden los libros, yo creo que deberían leerse así, pero yo no los leí en este orden. Obviamente yo leí primero Romeo y Julieta, luego creo que leí mucho Romeo y pocas nueces... Bueno, pero eso, esto es lo que yo considero. Bien, lo que os decía, ya tenemos amueblada la cabeza, ya hemos leído Macbeth, ya, bueno, han pasado tres años porque claro, tampoco se puede leer de corrido porque acabas medio tarado, porque es teatro y acaba haciéndose pesado. Bien, pues eso, ya han pasado unos meses o unos años, ya habéis leído ocho libros de Shakespeare, ya podéis decir que sois expertos en el tema y ahora es el momento de, si queréis seguir profundizando, decidir por qué género tirar. Vamos a ver, a Shakespeare se le divide en tres categorías, tragedia, comedia e histórico, ¿no? Por decirlo... Sí, histórico podría decirse. Para mí, de los tres géneros que él suele tratar, el peor es el histórico con diferencia. A mí yo recuerdo estar leyendo Ricardo III y querer pegarme un tiro porque aquello se hacía súper denso, súper pesado, si no estás un poco ubicado, reyes ingleses, te medio pierdes y se hace pesado. Pero bueno, esto ya para gustos, colores. De histórica tenéis los Enriques, que tiene Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Enrique VI es también un tochazo increíble. Luego tiene Ricardo III, Enrique VIII, que yo diría que es el más interesante de todos, obviamente porque Enrique VIII tuvo una vida como mucho más trágica o interesante. Bien, eso, por un lado, las obras de teatro históricas. Bueno, que hay más, o sea, os estoy mencionando las más conocidas por las que podéis ir tirando. Yo, de hecho, si me metiese en histórica, empezaría por Enrique VIII, no seguiría el orden de reyes, que sería, lógicamente, primero Ricardo II y de ahí hacia adelante, pero bueno, El rey Juan, bueno, en fin, que yo empezaría con Ricardo III, no me lío. Después, en la parte de comedia, hay ciertas obras que yo no dejaría de lado bajo ningún concepto, para mí es uno de los puntos fuertes de Shakespeare. Yo me quedaría, Mucho ruido con pocas nueces es una de mis obras favoritas, sin duda la película de Kenneth Branagh es una delicia. Si leéis, si veis, seguro que os gusta. Luego, Media por Media también es muy, muy bueno. Vamos a ver... También Las alegres comadres de Windsor es otro de los imprescindibles y bueno, hay muchísimos, en realidad podéis profundizar y perderos hasta el infinito. Y luego, en el género de la tragedia, que en realidad es porque por el que Shakespeare se hizo realmente famoso, era su punto fuerte, aunque os puede gustar más o menos. Tenéis las romanas, que son muy buenas, la de Julio César y la de Antonia y Cleopatra. Ambas son francamente buenas. Troilo y Crésida también es muy buena tragedia, a mí me gustó mucho. Y, por supuesto, el rey Liar. Lo que pasa es que el rey Liar y Macbeth los pondría ahí, ahí. Yo creo que son dos de los más complicados, o sea, los que tienen más trasfondo. No complicados en el sentido de que los estés leyendo y no te estés enterando como me pasó a mí con Ricardo III, no. Sino complicados por trasfondo, porque si te paras a pensar lo que es el mundo o lo que era el mundo, bueno, lo puedes aplicar perfectamente. The Shakespeare dicen de sus obras que son buenas para el cerebro, que agilizan la mente, que te dan facilidad de palabra, que son los mejores libros de autoayuda que hay. Así que yo desde mi humilde punto de vista y desde mi humilde opinión os recomiendo que lo leáis. Es muy divertido en muchas ocasiones, tiene obras muy, muy buenas y desde luego es un clásico imprescindible que deberíais leer sí o sí. Y nada, si tenéis alguna pregunta o queréis que amplíen algún concepto, alguna obra, yo encantaba hacerlo y espero que os sirva este vídeo y que os haya gustado. Y nada más, hasta luego.